La sociedad, por todo esto y porque respeto y creo plenamente en los hombres y mujeres que aceptaron estar en su gabinete, por todo esto votaré por Andrés Manuel López Obrador. Gracias. ¡Presidente! 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 Vamos a hablar un poco de historia. Frases célebres de prominentes priistas. Están grabadas, todo mundo las conoce. Gonzalo N. Santos, Morales es un árbol que dan horas. Carlos Jan González, un político pobre, es un pobre político. Gustavo Díaz Ordaz. Mi mano está extendida y llena de sangre, hijo de Dios. ¡Asesino! 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 Dice Chalarría Álvarez, es igual pero todo lo contrario. José López Portillo, defenderá el peso como un perro. ¡Asesino! 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 El Univo que están pagando en Grecia, Portugal y España lo tiene que pagar la gente. Y finalmente, el priista distinguido que se propone para gobernarnos. Yo digo que es patético que no lea libros. Pero los siniestros que pertenezca al grupo Tlacovulco, que está lleno de asesinos y de narcotraficantes, concretamente. ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza! Una llamada de atención a ustedes, queridos compañeros. No, ese es el pan En el primer carro y con el pan de limpio Hablamos soneramente de los 12 años de gestión ¿Para qué tardamos el tiempo? Simplemente digamos que ese analfabeta funcional Es tan torpe que alaban y dice que la presidenta es la señora Bastez Mota Y después se retrata a los dos meses Y están grabadas sus dos revelaciones de este premio Nobel Ahora, yo quisiera hacer hincapié en una cosa compañeros Vayamos a la frase del filósofo Jan González Es una invitación para mis compañeros, para la izquierda Vamos a olvidarnos y que no se vuelva el filósofo de la política mexicana El que dicen un político pobre es un pobre político Necesitamos, en la izquierda, en el pueblo, tener la conciencia del cuarismo De la gloriosa medianía en que vivió Juárez De la vocación de servicio Le encarezco, a mí me consta la honestidad de Andrés Manuel Pero a sus seguidores les encarezco Que hagamos una nueva política Que realmente gobierne el pueblo desde abajo Y que tengamos ese intercópico Lamento decirles que mi alma mater es la universidad Vamos a echarle un Goya a Andrés Manuel López Obrador Uno, dos, tres ¡Joya! ¡Joya! ¡Que chu, que chu, rara! ¡Que chu, que chu, rara! ¡Joya! ¡Universidad!